¡Vamos! 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 Suspita, aprovecha la cosa de la vida Suspita, aprovecha todo lo que te di Ahora tenés que seguir caminando Vete a poco que viniste ¡Vamos! ¡Guapa, guapa, paparana! ¡Guapa, guapa, paparana! ¡Llega la vacuna! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Bueno, mira! Vete a la cosa de la hoya, yo cocí, mami Un día estás arriba, otro día estás abajo Y tú no sabes lo que vas a hacer Por eso tenés que seguir marchando, caminando Y mira cómo hace el coro ahora Te veo como andando ¡Lora, lora, lora, lora! ¡Las días, un camino! ¡Lora, lora, lora! Que tiene que seguir adiando Quiere que seguir caminando Que ahora sigue tu camino, están A mi, al mí me dejo sigo cuando ¡Lora, lora, lora! Ahora sigue tu camino ¡Hacemos, cuando, ahora! Que tienes que aprovechar La oportunidad de dar la vida No sabes que te sigas Dejar a la que me hagan ¡Coger a la mano! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora!